En su visita a Ocaña, el secretario de Educación de Norte de Santander recibió quejas sobre el programa de alimentación escolar. Manifestó que no era conocedor de que en Ocaña se estaban presentando fallas en el servicio, como el mal estado de los alimentos y del pan que es traído de otra zona, teniendo la ciudad buenas empresas de pan o cañero. El plan de alimentación escolar demanda del departamento unos recursos supremamente importantes, son aproximadamente 80 mil millones al año para ofrecer alimentación a 116 mil niños, estamos llegando al 100% en el sector rural, a un 65% en el sector urbano. El gobierno departamental hace muchos años diseñó una estrategia, crear una gerencia específica para que atendiera el plan de alimentación escolar como una estrategia de permanencia para que nuestros niños puedan permanecer en el sistema educativo. Esta queja que usted manifiesta hoy no la conocía, vamos a colocarla en conocimiento de la gerencia del PAE, igualmente cuál es la intención, que el operador contrate con los proveedores del sector de la región, todos los elementos que se requieren para poder llevar esta alimentación a nuestros niños y niñas y poder fortalecer el sector económico de la región donde se presta el servicio. Entonces, pondremos en conocimiento de la gerencia del PAE para poder establecer cuál es la realidad que es lo que pasa aquí en el municipio de Ocaña en cuanto a proveedores que tienen que poder o pueden prestar este servicio de proveeduría al programa de alimentación. Alumnos de primaria de sedes educativas que reciben el servicio han tenido que quedarse sin los alimentos por el mal estado en el que llegan a las escuelas.